La palabra inmigración, aun cuando el diccionario de sinónimos no lo expresa, significa dolor. Nadie abandona el lugar en el que ha vivido toda su vida y en el que ha vivido su familia con alegría. Es preferible ser pobre y no andar en tierra. La muerte de Lucrecia fue la crónica de una muerte anunciada porque no era Lucrecia que iba a morir, era cualquiera. Al emigrante no le quiere nadie en ningún país. O sea, al emigrante lo ideal sería que pudiera trabajar y después desapareciera. Cada familia podría escribir un libro y el libro sería dramático. Empecé a buscarme trabajo en un vertedero primero de basura, recogiendo cartones, billones de plásticos. Aquello era una peste. Nos echaron. Y bueno, yo ya me pregunto si uno le echa donde está trabajando en un vertedero. ¿De basura? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Yo hablaba de las conductas racistas y a mí me decían que era un exagerado, pero si en España no hay racismo. A mí lo que me dolía es que nosotros fuéramos tan déspotas con los inmigrantes cuando nosotros lo habíamos sido. Tengo la morena, esa de brisa, de brisa y de sol, usando la mar serena, con ella te digo adiós. Pues era una España gris, casposa. Teníamos un retraso con respecto al resto de Europa, sobre todo a Centro Europa, obviamente. Pues muy considerable, muy grande. Sin embargo, había, hasta que empezó la crisis de los años 60, había muy poco paro en comparación con lo que hay hoy en día. Los países preferidos por nuestros emigrantes fueron, primero, Cuba y México, y posteriormente, Argentina, Brasil y Venezuela. Mi familia era una familia pobre, una familia obrera. En España teníamos la contraparte en Venezuela que creíamos que eran ricos y que nadaban en la abundancia, que vivían en una Arcadia tremenda y que vivían en un paraíso donde los frutos salían de los árboles. Había un mito. Yo de pequeño recuerdo cuando venía mi tía, que venía de Venezuela, con su acento venezolano, de culebrón, dando besos con un tono muy melodramático frente al austeros que éramos nosotros aquí. Los emigrantes trajeron, la España moderna trajeron el corte inglés y galerías preciados, por ejemplo, trajeron, ¿no? Que son obras de dos indianos, de dos emigrantes asturianos que primero en Cuba montan los almacenes El Encanto y luego llegan aquí. O sea, traen el capitalismo moderno, traen todo. La historia de España de la segunda mitad del siglo XX no se entiende sin todos esos viajes de ida y vuelta y toda la influencia cultural que hay de los inmigrantes, sobre todo, fundamentalmente del norte, ¿no? Galegos asturianos, pero también de casi todas las comunidades. Para mí la palabra inmigración, aun cuando el diccionario de sinónimos no lo expresa, significa dolor. Esa morriña que como emigrantes llevamos adentro, ese dolor de emigrante que nos obliga a unir, a unirnos, manteniendo en alto nuestra bandera y nuestro folclore, porque de esa manera el dolor de ser emigrante se mitilla de alguna manera. Ese mito esconde muchas historias de fracaso, esconde muchas historias de gente que no consiguió nada, que lo pasó muy mal y que se consuelan pensando, yo algún día, como dice Areces, montaré el corte inglés, ¿no? Yo triunfaré como triunfaron ellos, pero claro, triunfan muy poquitos, en realidad, numéricamente. La inmensa mayoría son historias tristes, de desarraigo, duras, cuyas heridas tardan generaciones en cerrarse, ¿no? Yo soy un pobre emigrante, y traigo a esta tierra extraña, en mi pecho un estandarte, con la alegría de España. La emigración continental se centró durante el periodo 1962-1970 de manera especial en tres países, Francia, Alemania y Suiza. Entre los tres, absorbieron más del 90% de la inmigración total española. El resto se distribuyó entre diversas naciones europeas, sobre todo Holanda, Gran Bretaña y Bélgica. Lo que usted conoce de los otros españoles, ¿cómo se lo pasan? Pues, en realidad, yo he visto a muchos españoles y matrimonios y viven más. ¿Cuestión de vivienda, sobre todo? De vivienda, de comida, exceso de trabajo, de todo, en realidad, de todo. A mí, si quiere que le diga la verdad, me gusta. Lo único que no puedo comprender es el idioma. Mi padre salió ganando de Pegaso 1.300 pesetas al mes, y entró en Suiza haciendo el mismo trabajo, ganando 13.000 pesetas. Y encontró dos posibles trabajos en menos de 12 horas. Así se inicia uno de tantos viajes que realiza una línea angular de autobuses entre España y Alemania. A mí me cuesta llorar, no sé por qué, si soy tonto, es que tengo los sentimientos así. Entonces yo, de común acuerdo con mi familia, pedí que no viniera a despedirme, porque es un drama. En España estamos mal. Además, a los jóvenes no les dan oportunidades ninguna. Me dice el jefe, Rafael, ¿te quieres ir a Alemania por un año? Digo, ¿por qué no? Bajo un trabajo y le piden experiencia. ¿Qué experiencia va a tener? Se acaba de salir de estudiar o de la mili. Nosotros nos habían cerrado un poco las fronteras a la exportación, por tener al dictador, a Franco. Y entonces el producto español la apenas tenía salida. Llevo en este país 20 años. Todo me va de maravilla, de maravilla, desde que dejé mi tierra. Y yo, lo que yo pienso, yo creo que nunca más volveré a mi tierra. A no ser que cambie un régimen nuevo. Porque yo quiero libertad en mi España. Porque España es España. Y quiero libertad, no quiero que las personas vayan con la cabeza a casar. Las quiero con delirio, con todos mis circuncentivos. Mire, y llevo aquí el rey de España y el divorcio, mire. Daban un incentivo para que la gente se fuera voluntariamente. Y mi padre y otros cinco amigos le liaron la manta a la cabeza y sin tener ningún trabajo fijo, tan solo una dirección de un pueblo donde había una fábrica que posiblemente lo necesitara, pues se fueron para allá. Por donde pasamos que tienen permiso de trabajo. Si queréis pasar como turistas, tenéis que mostrar mínimo. Bueno, sí, para eso sí traemos. Yo traigo 15.000 y este trae 20.000 que nos han dado. No, coño, eso es suficiente. Corrió entre los españoles que había que hacerse pasar por turista y la policía hacía la vista gorda de la frontera. Y hay una anécdota muy bonita que me cuenta mi padre. Me dijo que delante de ellos, en la aduana, en esa aduana que yo saco en un franco de 14 pesetas, pues había un hombre con una cara de pueblo que no podía más el hombre. Y entonces cuando le preguntó el policía, ¿a qué viene usted a Suiza? Entonces saca el hombre, era pleno agosto, saca el hombre de la americana un gorro de lana, se lo pone y dice, yo vengo a esquiar. Entonces el policía, te puedes imaginar, se descojonó. Por Suiza pasaron en 15 años 700.000 españoles, teniendo ellos una población de apenas 5.300.000 habitantes. Era mano de obra, alguna cualificada y otra no cualificada, porque la verdad es que fue mucho peonaje. Muchos de ellos me contaron que no sabían hacer, cuando llegaron a Suiza no sabían hacer la O con un canuto. Y que fue Suiza la que le enseñó un oficio muy bien enseñado, que después les ha valido incluso para trabajar en su propio país. Vivir en estos barracones cuesta entre 90 francos, es decir, unas 3.600 pesetas, y 120 francos, unas 4.800 pesetas. Y este precio incluye cama, lavado de sábanas dos veces al mes, calefacción y luz eléctrica. Venimos aquí a vivir porque tenemos que economizar un poco. Es la única forma aquí en Suiza de hacer un poco de dinero. Pues yo soy de Burgos, de Quintana Roo de la Sierra. Vine aquí por la situación que ya no hay trabajo. Al no haber trabajo, pues hay que venir para acá, ¿no? Aquí pues llevo cuatro temporadas. Yo vine aquí, tengo mi familia ya en casa, en España. Soy gallego. Cuando hablamos de migraciones, tenemos que tener muy presente el sufrimiento que lleva acarreada una decisión que muchas veces se toma porque nadie abandona el lugar en el que ha vivido toda su vida y en el que ha vivido su familia con alegría. Salimos a nuestro encuentro con vosotros. Nos gusta que vuestras costumbres, muchos de esos hábitos adquiridos aquí en España, no se hayan perdido y los sigáis teniendo presentes. La mayoría de la inmigración, diríamos, en Londres y en Inglaterra en general, es de Galicia. Muchos de ellos están saliendo de la Edad Media, y se han saltado los siglos intermedios y han acabado en el siglo XX. En un siglo XX rutilante y próspero, cuando salen de pueblos donde no había tractores, donde había una agricultura de subsistencia, donde realmente se vivía con las tradiciones y los ritos de exactamente iguales que de hace 400 años. Y venimos aquí y no nos engañemos, porque ya le he dicho por lo del trabajo, porque nos llevamos una peseta también. Y cuando lleguemos allí no sabemos lo que nos espera, si el paro, o otro expediente, o lo que nos tenga, porque España está muy mal. Y es muy bonito llegar a España y poderte gastar 20.000 duros con facilidad. Que estamos sacrificados, de acuerdo, pero tenemos esa recompensa. ¿Qué hacéis? ¿Comida vasca o comida americana? No soy vasca. Comida vasca, sí. Americana no sabemos hacer, pues no somos americanos. Si no, pues comemos jamón, huevos, patatas fritas, patatas con vaina, y así, según lo que viene. Así no, de vez en cuando caería de arroz. Así es. Bueno, después del trabajo, como pueden ver, también hay derecho a divertirse algo, por tanto venimos a este grupo, a esta bolera asturiana, que como ven los asturianos siempre estamos haciendo cosas, para no olvidar la patria o la región, como queramos decir. Esto me gusta, es tranquilo, es más, yo estoy con mi marido aquí más que en España, porque en España las veces que hemos ido, que si tienen tomar vinos, que si cena en la sociedad, que si al campo de fútbol, que si al frontón, todo es antes que la mujer. La mujer es lo último, lo que se queda en casa, y cuando vengo, hola y hola, y el partido, como si a una encima de estar en casa, a la unión le interesa el partido. Yo me llamo Eladio Judas. Yo me encuentro aquí en Suiza desde el año 1964. Yo en España, yo no ganaba para vivir como he ganado aquí. Y ahora, pues, con lo poco que he ganado aquí, o no es que se gane mucho, me he encontrado que pude hacer una pequeñita casa. Me he encontrado que pude hacer una pequeñita casa, pequeño o grande, eso ya lo veremos en algún día, lo veréis vosotros, compañeros. Estabas en una pequeña casa de inmigrantes. ¿Qué casa es? Porque vos lo presentará a la televisión española. Esa de aquella casa verde, ¿no? Pero ahora, como he tomado la droga, comido la droga, tomado la droga, como quiera decirse, pues yo, Suiza, le quiero porque gano el dinero. Es lo único que puedo decir a la televisión española. Los españoles y tal, que no habían visto un supermercado en su vida, que conocían el mercado tradicional donde había un mostrador y, en fin, era imposible robar porque había un tío delante, ¿no? Pero cuando vieron aquella opulencia que había de todo, de quesos, de chocolates, de todo, de todo, de todo, y que además creían que los suizos eran tontos, pues entonces se cometían una cantidad de pequeños hurtos increíbles. Este tío que se ha empeñado en que he cogido no sé qué, en la puta vida he robado yo nada. Que yo no he cogido nada, no he robado nada. Si, lo tienes encima, tiralo, no seas gilipollas. Si te lo pillan, te pondrían de patitas en la frontera y no volverías a entrar en este país. Yo voy a intentar entretenerle, tiralo. Alzo, ¿qué hacemos luego? Ahora vamos a ir. Es bueno. ¿Están trabajando mucho tiempo aquí en Migros? Cuidado que estaba muy sancionado. Te podían sellar el pasaporte, te ponían de patitas en la frontera y no volvías entrar en el país. Pero era difícil que te pillaran, porque como nadie sospechaba... Es tómalo, pero... Sí, sí. No, no. Soy ni lleno. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Es que nunca había visto tanto de todo. Los emigrantes de la España rural de los años 60, que viajan a Europa, fundamentalmente a Alemania, pero también a Suiza, a Francia también mucho. Realmente, no están haciendo un viaje solo en el espacio, lo están haciendo en el tiempo. En lo que dura un viaje de tren, tienen que adaptarse a una vida radicalmente nueva, que les provoca también mucho sufrimiento, mucho desarrollo. Nuevos paisajes y los mismos dolores. Las manos tienen callos... Ese desarraigo no se lo quitaron nunca. Es decir, aunque estuvieran toda la vida viviendo en el extranjero y no volvieran, realmente nunca se llegaron a integrar y, a la vez, tampoco pudieron otra vez sentirse pertenecientes al mundo del que venían. Es gente que se quedaron en un limbo. La segunda generación la forman los hijos de emigrantes que han nacido en el país de acogida o han transcurrido en él la mayor parte de su vida. Tienen entre 15 y 20 años y sus pasaportes les señalan como extranjeros. Otra cosa, sin embargo, es lo que ellos se sienten. Son una familia europea. Podemos decir que somos auténticamente europeos. Somos españoles, alemanes y franceses. Y aquí nos encontramos... Señor Montero, ¿cree usted que el principal problema que tienen estos chavales es el de identidad? Es decir, que no son ni españoles ni franceses. Ah, ellos ni son españoles ni son franceses. Perdón, ¿tú eres tú? Eh, mi padre es español. Ah, ¿eres española? Sí. Bueno, he nacido aquí, pero mis padres son españoles. Tú nos contaste cosas. ¿Y tú, de dónde te consideras? Mientras ponabas. De ninguna de las dos. Ellos se sienten perfectamente parte de esa nueva sociedad, pero la nueva sociedad no les considera parte de ella. Con lo cual, culpan, en cierta forma, a sus padres porque los padres sí que han podido elegir. Los padres dijeron, bueno, yo me fui de mi pueblo y tomé la decisión y estoy en este limbo por voluntad propia, pero es que yo nací aquí, yo no he podido elegir. Yo me llamo Janet y he nacido en Ginebra. Mis padres no, ellos nacieron en España y llegamos aquí y no somos suizo, ¿no? Yo no soy suiza y llego allí y tampoco soy española. O sea que hay un problema también de no saber en qué país se encuentra uno, ¿no? Yo me llamo Pascual y yo, personalmente, pues me gusta más España que Francia porque aquí no me siento bien y tengo una ilusión que es de volver a España. Ni pertenecían al mundo del que habían salido ni llegaban ni se sentían admitidos porque no lo eran en el mundo nuevo porque ahí eran ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta y en su pueblo tampoco eran ya nada. No estoy bien integrado en la sociedad francesa yo. ¿Por qué? Porque no me gusta este modo de vivir que tienen los franceses. Aquí la gente se conoce poco y es difícil salir por la noche y... ¿Te sientes extranjero entonces? Sí, yo me siento extranjero aquí. Y ese limbo yo creo que ha marcado la vida de millones de españoles y ha marcado también la relación con sus hijos. ¿Tú de dónde venías exactamente? ¿De qué parte de España? De Barcelona. ¿Ahora te encuentras totalmente integrada ya en la sociedad francesa, en la sociedad de París? Sí. ¿No tienes ningún problema para encontrar amigos, para jugar, para divertirte? Un poco, porque hay muchos que no quieren salir con nosotros porque, no sé, le dará vergüenza. Yo no comprendo. Los hijos de estos inmigrantes han pasado buena parte de su vida adulto intentando entender el desarraigo de sus padres, intentando entender, porque también es parte del suyo, de esas identidades cruzadas que no se terminan de explicar. Nosotros, al estar en contacto con los suizos, pues queremos estar a la misma altura, tener las mismas libertades, las mismas posibilidades. Eso crea algunas veces conflictos entre los padres que quieren guardar la mentalidad española y nosotros que queremos vivir al estilo suizo. Es verdad que ya no perteneces a ningún sitio, porque cuando estoy en Suiza tampoco es que yo me sienta allí, obviamente, ¿no? Además, yo soy un emigrante de lujo porque era hijo de emigrante. Yo no me he tenido que levantar a las 6 de la mañana coger mi bicicleta con un metro de nieve, sino yo me cogía un trineo maravilloso y me pasaba todo el día jugando, ¿no? Y mi padre era el que el que curraba. ¡Adiós! ¡Buen viaje! Me ha cuidado mucho, ¿eh? ¡Hasta siempre, familia! ¡Te escribo, María! ¡Adiós! ¡Ya te cuento por España! ¡Y contadnos! Te has criado en esos paisajes que conocemos hoy en día todos, ¿no? Bosques, montañas, ríos, donde no se ve un plástico, donde no se ve un papel y llegas al barrio de San Blas, un barrio, para mí, muy triste en aquella época. Hoy, cuando vas a asamblar, digo, joder, qué maravilla. Pero en aquel momento eran bloques de casas en medios de descampados y me acuerdo que había un árbol, un solo árbol, en la zona donde vivían mis abuelos, que fue el primer sitio donde aterrizamos al llegar. Y ese árbol, que te debía tener unos siete u ocho años, estaba tronchado por la mitad, ¿no? Estaba partido. Era como el único ser vivo en ese descampado y lo habían destrozado, ¿no? Y yo estaba loco por volver. Se parecen muertos. Papá, ¿por qué hemos venido a un sitio tan feo? Pues no lo sé, hijo. No lo sé. No es feo. Lo que pasa es que hace mucho calor y no estás acostumbrado. Si has vivido como hijo de un inmigrante español en Suiza, pongamos por caso, realmente eres un español, pero no eres un español. Tú has crecido en una cultura suiza, pero en tu casa tienes otra cultura. Una cultura que pertenece, ya no siquiera pertenece a España, pertenece a una España pero de otra época y de otro tiempo. Es una España inventada, una España ficticia que es la que se montan los inmigrantes en su cabeza. Pero yo no soy de las que digo que no quiero volver. Yo estoy loca por volver. En cuanto mi hijo este año termine sus estudios, lo mismo que frego aquí, bate, me voy a fregarlos allí. Porque España, por muy chiquitita que sea, de cualquier rinconcito que sea, somos los ricos del mundo entero, porque es lo más bonito que existe en el mundo. Te pasas toda la vida comparando y es un poco también lo que me ha pasado a mí como crío que se ha quedado allí. Yo creo que lo que llaman los alemanes, que es una palabra que lo define muy bien, Heimbe, es el dolor por lo que has dejado, por tu sitio de origen. El Heimbe, que en castellano no existe, a lo mejor los gallegos tienen algo similar. Con lo cual tienes esa relación dual de la España imaginada a la que la sociedad en la que tú vives dice que perteneces y esa sociedad a la que perteneces, esa Suiza, esa Alemania, esa Francia en la que tú has crecido y de la que tú eres parte, pero que no te termina todavía de aceptar. Para ellos eres un español. Mi padre se pasó toda su vida comparando cómo se trabajaba en Suiza o qué facilidades tenía y la dificultad que tenía en su propio país incluso al volver. Arroyo 1 para arroyo 2. Adelante para arroyo 2. Oye, mira, ahí por el 54 te se van volando dos musulmanas. Recibido. Lo que sucede en los 80 es que el país en ese momento sufre una transformación o está a punto de sufrir una transformación enorme de pasar de ser el país que emiten los emigrantes a pasar a ser el país que los reciben. España deja de ser país de emigración para convertirse en foco de inmigración. Sus cerca de 10.000 dólares de renta per cápita, casi 25 veces los del cercano Marruecos o los países del centro de África, la libertad política y el desarrollo económico son argumentos obrados para explicar la presencia, legal o ilegal en España, de más de 800.000 extranjeros. El primero de los temas tiene como escenario la comarca del Maresme. Desde 1978 esta comarca barcelonesa registra una afluencia progresiva de jóvenes africanos. La mayoría proceden de Gambia y Gabón. Algunos de los mismos son de una raza, la mandinga, que vivió en sus carnes la más dura de las esclavitudes. Nosotros cuando viníamos ya muchos estaban en el Maresme que era entonces el lugar más poblado de inmigración negra y maroquí, que allí es donde nos afincábamos porque había mucho campo para trabajar, hasta que se descubrió que en Almería también ya hay otros lugares, los invernaderos, y ya la mayoría que venían cruzando el estrecho se quedaban allí y hasta ahora muchos están allí trabajando en el campo, que a mí me parece que es un trabajo digno porque el campo siempre es el que da la vida. Durante años los trabajadores del Maresme fueron emigrantes extremeños y andaluces, pero desde hace aproximadamente una docena de años están siendo sustituidos por marroquíes primero y por gente procedente de Gabón y Senegal más tarde. Empecé a buscarme trabajo en un vertedero primero de basura, recogiendo cartones, billones de plástico y vender. Aquello era una peste, pero si no tienes trabajo y allí te puedes permitir el lujo de conseguir dinero, pues allí es donde me aferré. Cuando estaba trabajando en el vertedero esto... ¿El vertedero de basura? Sí. Nos echaron. Y bueno, yo ya me pregunto si uno le echan donde está trabajando en un vertedero. ¿De basura? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿A dónde vas a trabajar sin que te echen? Había alternativas laborales muy penosas, muy esclavistas, muy dolorosas, o sea, vergonzosas para el ser humano, ¿no? ¿Por qué son ilegales estos trabajadores? Tanto temor, aunque de signo contrario, parece atenazar a estos trabajadores de color que intentan esconderse de la cámara o eluden responder. Algunos incluso aseguran que lo que les trajo hasta Cataluña fue su deseo de conocer otros países. Tengo como turismo, y luego me gusta en España, por eso estoy aquí trabajando. ¿Pero cómo te enteras que aquí se puede venir a trabajar? ¿Quién te lo dice? Nadie. Vengo para salir de mi país, así para conocer un poco el mundo. Luego he visto en España que me gusta más que cualquier. Muchos países para esto estoy aquí trabajando. Yo recuerdo como una vuelta atrás en las relaciones laborales como lo que antes se llamaba el pistolerismo, y que era la contratación a dedo, ¿no? Llegaban a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, y venían con furgonetas, y entonces los capataces le decían tú, tú, tú y tú, porque les veían fuertes, y se los llevaban al campo, ¿no? España empieza a ser una población muy envejecida, ¿no? Empieza a haber una gran masa de españoles que han trabajado bien en España, bien fuera, pero que ya están jubilados, y que se adivina, ya se ve, que van a ser la gran masa social, ¿no? La gran masa, y eso desequilibra mucho la balanza, y que quienes van a trabajar, quienes van a sostener todo el tinglado, al menos durante los años 90, van a ser los que van a venir de otros países a hacer lo mismo que habían hecho ellos, ¿no? Y yo me sentía feliz cuando empezaba a ver en los hoteles personas que eran de varias nacionalidades, porque los inmigrantes se repartieron los trabajos. Por ejemplo, la dominicana era trabajo de hogar, pero luego los peruanos, y tal, eran cocina, eran hoteles, y cuando yo iba a un hotel o a un restaurante y yo veía gente diferente, digo, ay, qué bueno que empiezan a llegar gente para que me acompañen. En este piso, del barrio proletario de San Blas, en Madrid, conviven ocho dominicanos, trabajadores de la construcción. En la vivienda, desembarcan los fines de semana otras cinco mujeres, internas en el servicio doméstico. Nosotros cogimos un subtítulo que decía, a los mayores que una dominicana cuida, duran 90 y pico años. ¿Por qué? Porque le transmitían mucha alegría, le decían papito, papa, abuelo, lo que fuera, y lo peinaban, le hablaban, siempre estaban dando una psicoterapia. Esas mujeres tienen mucha fuerza y hay que tenerla para poder dejar tu país, a tu familia pasando hambre. El sueño europeo. Ese es el móvil que empujó a tantos otros que con mejor o idéntica fortuna emprende la aventura a salir de su país rumbo al norte, donde les dicen hay trabajo, hay comida y hay dinero. Entonces, la gente ya empezaron a buscar con la mafia que les engaña y tú vas, papá, yo quiero irme. Me han dicho que si pago tanto, puedo ir. Entonces, ya la gente ha empezado a hacer lo que es la travesía de los desiertos, la travesía del Atlántico o del Estrecho. En la mañana del día 1 de noviembre, día de difuntos, con viento de levante en el Estrecho y fuerte marejada, el mar empezó a arrojar cadáveres a la playa de los Lances, en Tarifa. En días sucesivos, fuerzas de la Cruz Roja del Mar y de la Marina, y en especial efectivos de la Guardia Civil, rastrearon día y noche el litoral tarifeño, haciendo nuevos y macabros hallazgos. Solo hubo cuatro supervivientes. El resto, 19 hombres que en su mayor parte no sabían nadar, murieron ahogados cuando intentaban franquear los 14 kilómetros de mar que separan Marruecos y España. Les proporcionaban cayucos fatales que cuando tú pisas un poquillo se abre un boquete y el agua entra. Los marroquíes viajan hacinados en barcas como esta, empujadas por motores de 15 caballos pintadas de azul o gris por dedicarse esporádicamente al contrabando en pequeña escala. Solamente se cuentan los que han llegado, pero nunca se cuentan los que han fallecido en el océano. ¿Tú caiste al mar? ¡Sí! ¿Y sigues vivo? Yo sigo vivo. No morir fácil, tragar mucha agua, pero nadar fuerte, fuerte y alcanzar la costa. Ahora estoy aquí. ¿No sabes cuánto me alegro volver a verlo? A mí también, a mí también. ¿Qué haces aquí? Buscando trabajo. Vamos a contar la historia de una versión masculina de la Cenicienta, un hombre que pasaba hasta hace muy poco las estrecheces propias de la inmigración africana que ha llegado a España en los últimos años y que de golpe y porrazo ha saltado a la popularidad del cine. Un buen día, llevo a casa, me dice mi primo, oye mira, ha venido un señor que es un director de cine, conocido, que quiere hacer un documental de los inmigrantes que están en España, a ver si tú te apeteces. Digo sí, yo encantado. Me invitaron a comer y justo antes de comer bajan y me dicen enhorabuena. Digo, ¿qué pasa? Dicen, vas a ser el protagonista de la película. Se me empezaron a temblar las piernas. No pude ni terminar el emperador a la plancha, eso no me olvidaré nunca que pedí para comer. No lo pude terminar. Fuimos al Festival de Cine de San Sebastián hasta que el sábado por la mañana había gente un tumulto abajo y yo estaba en la habitación tranquilamente, la gente buscándome y no me veía. Me llama Primitivo Álvaro, me dice, oye Mulae, baja, tenemos buenas noticias. Dije, bien, yo ya estaba pensando en la película que seguramente ha tenido un buen premio. Dice, tenemos la concha de oro, la mejor película. Yo gritando, bien, 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 y me dice, Eulalia Ramón, ¿y tú? Digo, ¿yo qué? ¿No lo sabes? Digo, ¿qué vas a ver? Dime. Me dice, Concha, el mejor actor. Digo, ¿qué? Me agarré, me bajé debajo de sus sobacos y empecé a llorar de alegría. ¿Vale? Tiene que recoger ya el actor, Muli Yardy. Las cartas de luz. Un aplauso para él. Muli Yardy, que es su primera película, no es actor, es escayolista, su acticio es escayolista. Y ha hecho la película de Moncho Armendariz. Yo empecé a buscarme la documentación, en el 85, cuando salió la primera ley con Felipe González de que había que regolarizar a la gente. Cuando vas a buscar trabajo, no te pueden contratar porque no tienes tarjeta de residencia. Y cuando vienes a buscar una tarjeta de residencia, te dicen que no, no te van a dar la tarjeta de residencia hasta que no encuentres un contrato. Así estuvimos hasta el 89, cuando rodé la película y tuve mi primera tarjeta de residencia de tres meses. El trabajo y los papeles son tema recurrente en los zocos de reunión de los inmigrantes. Dos procesos, desarrollados en el 86 y en el 91, amnistiaron o regularizaron a 150.000 extranjeros ilegales, esto es, les otorgaron permiso de trabajo y de residencia. Los irregulares sufren a menudo los atropellos de sus patrones, pero creen percibir como contrapartida un bollante mercado de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Desde el 6 de junio. ¿A por qué viniste? A trabajar, a buscar trabajo. ¿De dónde eres? Del Perú. ¿Te ha resultado difícil? ¿Hace mucho trabajo? No, hasta ahora no. Es sumamente difícil hasta ahora. ¿Y a qué te dedicas entonces este tiempo? Buscando trabajo. Tiene que haber algo. Si en Perú hubieras conocido las dificultades de trabajo, ¿hubieras venido igualmente? No. ¿Es duro? Sumamente duro. ¿Dónde vas a dormir esta noche? No, no lo sé. ¿No tiene sitio? No. Hoy día no. Muchos que hemos venido son intelectuales, que tienen sus carreras. Pero al no ser de una colonia española, si no tienes la nacionalidad para poder homologarlo, no puedes. Entonces te ves obligado a trabajar en lo que te surja. ¿Y me llamas extranjero porque ellos decían que eran españoles y el gobierno argentino nunca les exigió nada? Los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. Pero a finales de los 80, a principios de los 90, ya había una gran propaganda xenófoba, racista. Es decir, los laboratorios del odio estaban funcionando a tope. Y era un problema inventado. Hoy formaciones fascistas, neonazis y partidos populistas que anuncian soluciones rápidas para problemas como el de la inmigración, complejos, ganan posiciones en Europa. Los skinheads, avanzadilla violenta de la xenofobia, son la grieta más clara en el discurso que proclama que todos somos iguales. Está claro que el hombre blanco es superior a ellos, pero que mientras se queden en su país a mí me da lo mismo. Lo mejor es que estén aquí. Están haciendo lo que les da la gana por la calle y que no se puede permitir eso. Y si la policía no hace nada, pues alguien tiene que hacerlo, tiene que limpiar la mierda. Ellos son quienes se la han buscado. Ellos son los que han venido aquí. Ellos son los que quitan puestos de trabajo y ya no es eso. Los que violan a mujeres españolas y no tienen porqué. Es una lástima, ¿no? Yo creo que se escapada de ciertas personas, ciertos crios, ¿no? Yo creo que es con poca inteligencia, ¿no? Me siento inquieto. Miedo no tengo, porque es que me niego a tener miedo, pero sí que estoy preocupado. Siempre ha habido campañas contra la inmigración, incluso hasta hoy en día, vinculándolo a problemas de prostitución, drogas, demonizando a las inmigrantes, ¿no? Y empezaron a protestar y había actividad organizada de la ultraderecha racista y xenófobo. Había carteles, los españoles primero, alto a la invasión. Cuando se acercaba el 20 de noviembre, los inmigrantes se tenían que conder, porque fue cuando se murió Franco, tal, y ahí salían toda aquella gente que quería resucitar a Franco y matar al diferente. Era una cosa curiosa y era como un terror andar en la calle en esos días. Y España para los españoles y tal y cual. Las principales calles de Aravaca están empapeladas con carteles firmados por juntas españolas y juntas jóvenes, y algunos dominicanos afirman que en el anonimato ya han sufrido ataques violentos durante todo el transcurso de la semana. La muerte de Lucrecia fue la crónica de una muerte anunciada, porque no era Lucrecia que iba a morir, era cualquiera. Y se quedó en una, pudieron haber muerto más. Cada domingo nosotros íbamos a la plaza de Aravaca a protegerla, digamos, de alguna manera, porque ya sabíamos que iba a pasar algo. El acoso policial era muy grande. Entonces, aparte de eso, los titulares, las piojosas tal, llenan la plaza de Aravaca tal, tal, hacen tal cosa allí. En realidad, desde el pasado día uno, las relaciones entre la comunidad dominicana y ciertos sectores de Aravaca se han vuelto tirantes. Aquel día, 200 inmigrantes apedrearon a los agentes municipales que pretendían llevarse detenidas a dos mujeres indocumentadas. Desde entonces, los vecinos no dudan en expresar sus opiniones en relación a esta comunidad que en su mayoría trabaja en el servicio doméstico en hogares de Aravaca. Pues vino la policía, cogió mujeres embarazadas por los cabellos, las metían en las fulgonetas, y cogieron los dominicanos y se la quitaron. Se la quitaban, así directamente, a la policía. Eso fue un ambiente tremendo, de piedras y todo, hubo de todo. Y los medios de comunicación cayeron en el error de complementar esa agitación. La comunidad dominicana se porta como malos ciudadanos, o sea, no es un problema de blancos ni de negros, es un problema de una rebeldía civil de la comunidad dominicana. Ni hay alarma entre los vecinos, ni hay amenazas de cierres de comercios, ni hay nada de nada, todos convivimos, sabemos que están aquí. De hecho, toda esta gente trabaja en casas de personas españoles como yo, les irá mejor o peor, pero vamos, no hay ningún conflicto real. Esta gente plantea problemas, porque no respeta y no nos ha respetado los parques, la limpieza, el orden, lo que es una convivencia sana y pacífica entre cualquier raza. No se tiene nada contra la raza, se tiene algo en contra en el barrio, contra los desórdenes y la inquietud que están creando. Se creó una atmósfera muy favorable para los skin, para todo ello. Un grupo de ellos, de la plaza Los Cubos, decidió ir, a limpiar de inmigrantes y de negros España y empezar por a la vaca. Pero el ambiente era irrespirable, todo el mundo sabía que iba a pasar algo muy gordo. Y se armaron y fue una acción de comando, armada. Se acercaron a la discoteca, dieron una patada en la puerta, no había luz, era por la noche, ellos estaban con velas, los inmigrantes, las dominicanas, estaban tomándose una sopita a la luz de la vela y se liaron a disparar a bocajarro, a diestro y siniestro. Cuatro encapuchados irrumpieron al grito de estos son en el cuarto en el que otras cuatro personas dormían. Y también cuatro el número de disparos que realizaron. Porfirio Elías resultó herido en una pierna y la joven Lucrecia Pérez Martos, de 33 años, murió asesinada. Cuando lo hicimos acá, ya estaba muerta porque tenía un balazo en el corazón, porque fuera oscuro que nos dispararon, que si la vela no se cae, cuando yo me tiré, ¿me entiendes?, nos matan a todos ahí, a la claridad así. Ya usted sabe, cuando a uno le pasa un fracaso así fuera de su país, esto es muy duro. Es preferible ser pobre y no andar en tierra. Vino aquí a España en el 92, con la ilusión de trabajar, pero lamentablemente no duró ni un mes aquí y no cumplió su sueño que ella quiso cumplir. Su deseo era que su hija estudiara en la universidad y a eso vino. Y a los 33 días se encontró con el asesinato. Pero aquel, digamos, fue un abonazo porque España se descubrió a sí misma. Hacía falta que cayera Lucrecia para decir hay xenofobia. Hacía falta que cayera Lucrecia para decir que hay racismo. Hacía falta que cayera Lucrecia para decir que las fuerzas del fascismo están cobrando energía y se están estructurando y organizándose. La muerte de Lucrecia se brindó y todo se brindó en una plaza de aquí, en la Plaza de los Cubos. Fuentes relacionadas con la investigación no descartan que determinados intereses inmobiliarios quieran provocar temor entre estos dominicanos y así forzar su alejamiento de Aravaca y evitar una hipotética degradación social en una de las zonas más lujosas de Madrid y donde el valor del metro cuadrado es de los más altos de la capital de España. Yo te quiero cantar y pedirte perdón por tu muerte, Lucrecia, por esta canción que comprenda la luna, el ron y la palmera Yo tenía seis años cuando pasó el caso de mi madre. Esta es la única hija viva de la joven asesinada. Se llama Kenia, todos en Vicente Noble la llaman abejita. Tiene siete años y desde que conoció el trágico final de su madre apenas articula monosílabos. En el pueblo dicen que se parece a Lucrecia, una mujer tan buena y tímida que no sabía ni bailar. Toda una manera de ser en esta tierra caribeña. Tengo una foto también que estamos los tres que estoy yo con el vestido blanco y siempre con una coleta. Nunca lo olvidaré. Kenia yo es como una hija yo la quiero muchísimo. Le he ido a ver cada Navidad que he ido allá. Me duele mucho. Con la pared va un alacrán y el corazón con su aguijón te comerá. Y pasó, y pasó y cuando las cosas pasan ya tú le puedes poner un parche pero el daño queda. Y a mí, por ejemplo, me dejó muy, muy marcada porque yo siempre he creído mucho en el diálogo en que puedo hacer algo siempre con la palabra y hablar y hablar con todo el mundo y dejar que pasara esto. Yo a Kenia la tengo en el alma siempre. Me duele, me duele casi hablar de ella porque debe ser muy difícil criarse en un lugar y mirar la valiente que es. El asesinato de Lucrecia ha sido el detonante para que hoy miles de personas recorrieran la madrileña calle de la princesa en solidaridad con todos los inmigrantes que sufren el racismo en España. Una de las movilizaciones más grandes que yo he visto. Movilizándose todo el mundo. Eso no puede pasar en España. Esa fue la respuesta. Esta manifestación demuestra hasta qué punto en España hay un rechazo frontal del asinofobia y del racismo debido seguramente a que tenemos, entre otras cosas, muy cerca experiencias muy dramáticas en los que ciudadanos nuestros han tenido que salir de España para buscar trabajo y para mejorar en su calidad de vida. Desde ese momento yo creo que se tomó conciencia de que este problema existía. La lástima es esperar a que haya una tragedia y que no hicieran caso antes para tener medidas preventivas para que ni ahí ni en Aravaca ni en muchos otros sitios pudiera suceder. Los neonazis fueron detenidos a los 14 días y todos confesaron los hechos. El 11 de diciembre a los 28 días del crimen el magistrado del juzgado 15 de Madrid dictó prisión provisional a los cuatro neonazis entre ellos el autor de los disparos Luis Merino. Prefiero no pensar en esas personas. Prefiero centrarme más en cosas positivas en cosas que me aporten para mí para mi salud vamos a decir para mi bebé. Prefiero convertir en odio en otra cosa que sea algo bonito como ayudar a la víctima acompañar a la víctima que no se encuentren solos como mi padre y yo no estuvimos solos. En Kenia le dieron una pensión tenía seis años le dieron una pensión miserable. Al no tener dinero ya pues yo decidí venir para trabajar igual como mi madre para buscar un tener una buena economía ayudar a mi padre que está enfermo. Yo hablaba de de las conductas racistas y a mí me decían que era un fin, eres un exagerado siempre estás con lo mismo pero si en España no hay racismo y yo decía pero bueno racismo con los gitanos racismo con cantidad de colectivos como que no hay conductas racistas hay conductas otra cosa es que no haya doctrina que no hay un partido racista pero hay conductas. Y puede haber racismos y puede haber gente y colectivos tremendamente insultantemente racistas pero la sociedad española en su conjunto creo que socialmente el racismo no está bien considerado. Pues echamos una cosa en falta muy sencilla que es educar para la tolerancia que esto es un mandato de la UNESCO Vienen en busca de trabajo y con sueños en su cabeza que quieren realizar una casa una buena casa trabajo comida mejor para algo mejor para sus hijos la felicidad los barrios unos lugares que no conozco en las fronteras del mundo en el miedo de tus ojos abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos soy tú soy él y muchos que aquí no llega desperdigados del hambre despojados de la tierra olvidados del destino heridos de tantas guerras los barrios han dejado de ser unos lugares tristísimos monocromos y aburridísimos para convertirse en lugares de mezcla de encuentro lugares donde se puede encontrar y se puede explicar qué es lo que ha pasado en España en estos últimos 20 años son gente súper maja con unos valores que los occidentales los hemos perdido totalmente España es un país multicultural multiracial actualmente hay toda clase de gente de personas de todos los cinco continentes del mundo que se abra que España se abra compro la carne todo aquí en esta carnicería que es de mod como son paquistanis hacen problemas raras pero no molestan a nadie normal normal a veces son peores españoles que los extranjeros porque esa es culpa a los extranjeros y luego son los españoles al emigrante no le quiere nadie en ningún país o sea el emigrante lo ideal sería que que pudiera trabajar y después desapareciera ¿sabes? que no estuviera en los colegios en los hospitales eso en Alemania en España en cualquier país yo también soy inmigrado yo soy del sur soy de Córdoba de Montilla ¿me entiendes? o sea que soy casimor en el sentido ese despectivo que quieran darle me siento confraternal con ellos la mayoría que emigramos es porque lo necesitamos o porque queremos una mejor economía ya que en nuestro país no podemos conseguirlo son invasores los que llegan a nuestro país y somos invasores todos los unos que pasamos por Centro Europa en los años 60 que fuimos pues solo españoles fueron 4 millones te puedes imaginar ¿no? fueron tantas carreras que España hizo desde que yo llegué acá fueron apasionantes realmente porque es sin tregua sin punto solamente coma y sigo y sigo desde que llegó el primer inmigrante a este país hasta este momento pues la verdad es que se ha avanzado muchísimo nos hemos acostumbrado ya no percibimos en absoluto el color de la piel como un síntoma de cercanía o distancia con respecto a nosotros hace falta ser muy marginal y estar muy fuera de la sociedad para que te condicione la visión de una persona el color de piel que tenga creo que es fin propio de gente que está completamente fuera del mundo o quiero creerlo así yo me encuentro tremendamente orgullosa de ser medio española que la paz sea con todo el mundo que yo ya he empezado a viajar que estoy pidiendo a mi familia que he dejado atrás mi padre y mi madre que me ayuden con bendecirme para que mi camino sea ligero y que vaya con Dios y que vaya con paz con nadamasiló sededía